Y ha tenido éxito, no tan solo por mí, sino otro agente que nos ha aplicado y los que estaban antes que yo. Pero entonces uno llega y ve el curso y entonces uno dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Por hablarle uno de los procedimientos. Lo primero y que vamos a hablar hoy es acerca de lo que es pre-cualificar a una persona, ¿verdad? Entonces nosotros como Rialto, ¿qué hacemos? Primero le mostramos la casa antes de pre-cualificar. No, ustedes dirán que no. Sí, pero muchos van a caer en eso probado al revés. Sí, no, de una vez. Vámonos, no le hacemos la entrevista como debe ser. Entonces es reinventar la rueda. Traten de seguir los entrenamientos y créanme. Uno a veces trata y entonces habla con 10 personas y dice, no, todas le dijeron que no, y uno, está ahí no, no sirve, este es un mal negocio. Cuando piensa en eso, piensa en todos los que están en este negocio y que están bien, ¿verdad? Entonces seguro el 11 era el que tú ibas a conseguir negocio. Te retiraste justamente cuando ibas a tener, ¿qué? El éxito. Entonces no sé, recuerden la perseverancia, ¿no? Es el 90% del éxito. El otro 10 es lo que usted sabe. Pero la perseverancia es el 90% del éxito. Entonces, ¿cómo se van ustedes? Hoy vamos a comenzar hablando de lo que es pre-cualificar. Una pre-cualificación desde el punto de vista financiero. Va a venir también una empresa de préstamo. Para que los conozcan y eso es una de las empresas que yo les recomiendo. De todas maneras, obviamente, como ustedes saben, nadie está obligado a tener específica compañía de préstamo que yo les recomiendo. Más sin embargo, se las recomiendo porque sé quiénes son y hay una serie de ventajas que tienen, ¿verdad? Cuando una relación abierta entre las partes. Por el aspecto de pre-cualificación al cliente, siempre piensen. No sé si yo comparo siempre esta profesión con el ser médico. Más que abogado, porque los abogados no entrevistan a nadie. Pero los médicos, sí. Y siempre hago el ejemplo, ¿no? Porque yo estudié medicina, ¿verdad? Yo me di cuenta, gracias a Dios, que no era mi profesión. Y me retiré después de tres años perdido. Pero el punto donde voy es que, ¿por qué nosotros decimos que en nuestros países los doctores son mejores que los de aquí? Créanme, la mejor medicina del mundo está en este país. Pero, ¿por qué decimos que es mejor allá? Bueno, una de esas, ¿no? Y más en Colombia, donde están los de Tita. Ah, exacto. Vean ustedes, los médicos pacientes de aquí. El feedback es muy corto. ¿Por qué? Porque todo te... O sea, cuando uno llega, le dan unos papeles a llenar. Allá en ese planeta no le dan papeles a unos a llenar. Sino que el mismo... Mire, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Mire, ¿desde cuándo? ¿Te has tomado algo? En cambio, aquí te lo hacen en un cuestionario de papel. O sea, cuando el doctor entra al cuartico ese donde te atiende, ¿verdad? Ya él sabe todo ese cuento. Entonces, por eso es que tú dices, no, los de aquí no saben, ni te tocan, ni nada. Primero por lo seguro, las demandas, etc. En cambio, ya a usted le cortan una pierna, le va a demandar a mamá de Tarzán, ¿verdad? Entonces, el punto donde voy es que se basa en una buena entrevista. Para precalificar a alguien, hagan preguntas. No asuman que ese es uno de los errores principales que nosotros hacemos. Asumimos cuál es la casa que quiere el cliente. Asumimos dónde quiere vivir. Asumimos que no tiene dinero para dar de down payment. Y una vez le decimos, no, hay préstamo de 100% y down payment así. Cuando eso no es lo que él necesita. No asuman. Traten de preguntar lo más posible. Por ejemplo, nada más voy a hablar de esto rápidamente, ¿verdad? Yo lo primero que hago es preguntar a la persona, mira, ¿ya ustedes hacen algunos home search? ¿Han hecho algún tipo de home search? ¿Qué es home search? Bueno, han visto casa por ahí, han tratado. Muchas veces las personas ya han ido aquí a urbanizaciones nuevas en el área y se han parado por ahí. Y le preguntan a uno, mire, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué han logrado indagar? Indaguen cuáles, ¿verdad? Si hay home search, ¿verdad? Indaguen. Así que, ¿cómo fue esa experiencia? Hay otros que te van a decir que, no, no hemos comenzado, más o menos queremos por esta zona. Ok, perfecto. Pero hay que preguntarlo. Muchas veces, una vez, Elizabeth llega y me dice a mí, no, Juan, yo quiero comprar una casa. Ay, sí, chícate. Ay, vamos para esta urgencia. Y yo no te he preguntado ni siquiera si ya tú has buscado casa o no, ¿verdad? Obviamente, la segunda pregunta siempre es, recuérdense de las tres W, ¿ok? Que no es de esas de internet. ¿Verdad? Se llaman where, what, and how. How no, este, when. Estas son las tres preguntas más importantes, ¿verdad? Siempre, para cualquier tema. Recuérdense de las W, when, where, and what. Para cuándo la necesitas, dónde le gustaría y qué es lo que andan buscando. ¿Lo ven? O sea, esta es una forma rápida de recordarse. Ay, no sé, me entraron los nervios, no sé qué preguntarle. ¿Verdad, eh, Liliana? Que a uno se le da eso, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Otra pregunta que a veces obviamos es, ¿verdad? Si alguna vez, este, have you ever, ¿verdad? Purchased a property. O sea, muchas veces, obviamos que quizás esta persona ya compró en un pasado, hace cinco, hace diez años, ¿verdad? Y va por su segunda experiencia, ya es diferente, ¿verdad? En cambio, cuando una persona sabemos que nunca ha comprado la casa, entonces, ¿es otro tipo de qué? De cliente. De cliente, ¿verdad? Vamos a orientarlo un poco más, quizás tenemos que educarlo un poco más acerca de lo que es el procedimiento, ¿verdad? O sea, financiamiento, y no se les olvide ese término, que es el cuarto que yo utilizo, que es educar a las personas. Educar. The customer. Recuerden lo que yo les he dicho. Cuando se habla de educar al customer, es decirle, no tan solo cómo es el procedimiento de sencillo, o sea, desde el punto de vista aplicación de préstamo, etcétera, sino condiciones del mercado actual. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos actualmente en el mercado? ¿Un mercado de? Vendedores, ¿verdad? Ya en la casa lo saben. Ok. Por lo tanto, ¿quién establece las condiciones? El cliente. El vendedor. El cliente. ¿Verdad? Entonces, el comprador, que estamos hablando ahorita de precalizor, el comprador, siempre él anda pensando que él es el que va a poner las condiciones porque él es el que trae la plata. Señor, en este mercado no es así. Entonces, ¿qué de eso va a crear? Ya lo educas acerca de cómo van a ser las ofertas, que si ve la propiedad que quiere, no se puede dar el lujo de qué. No se puede dar el lujo de dejarla pasar porque hay más iguales a esas, sino que tiene que actuar, ¿verdad? Diligentemente, ¿ok? Tanto con su préstamos y todo, ¿ok? Entonces, para ello, por eso les decía que es importante educarlos de ese punto de vista, no nada más de cómo es el proceso, sino cuál es el estatus del mercado hoy en día. Ahora, recuerden, ¿cuál es el momento de comprar? Siempre va a ser hoy, o sea, ahora, como usted dice, hoy. ¿Por qué? Porque si vas a comprar tu primera casa por primera vez o tu residencia principal, la razón por qué es ahora es por qué. Porque vas a fijar y vas a congelar el alquiler, el alquiler por los próximos 30 años. Esa es la razón número uno. Ah, que unido a eso, los intereses están baratos, que unido a eso hay un crecimiento económico aquí en el área, que unido a eso, ¿verdad? Hay excelentes oportunidades desde el punto de vista en los próximos tres años de crecimiento económico. Pero la razón número uno por la cual una persona debe comprar su residencia principal es porque va a congelar, ¿qué? Su alquiler por los próximos 30 años. Si sube o baja de precios, si se va a caer el mercado, escuchen, siempre la persona va a tener que pagar alquiler, ¿sí o no? Entonces, si siempre va a tener que pagar alquiler, caiga o no caiga el mercado. Si tú compras ahorita en 200 mil dólares y se cae el mercado mañana a 20 mil dólares, hasta que no vendes no has perdido, ni has ganado, ¿sí o no? Igual, pues es que ahorita yo tengo casas que tienen 50 mil dólares de plusvalía y que ¿dónde están esos 50 mil dólares? Porque ven ustedes, aquí no están. Ay, sí, los tengo. Oye, pendejo, nadie gana ni nadie pierde hasta que no quede, hasta que no venda. Por lo tanto, ¿qué es indiferente si el mercado se va a caer el año que viene? The main purpose of buying your home is to freeze your rent. Esa es una de las primeras objeciones que hacen la gente. Dicen, no, lo que pasa es que estamos viviendo una burbuja que en cualquier momento se puede caer el mercado como lo que pasó en el 2008. Ok, entonces vean ustedes, ¿cuál debe ser tu respuesta? Ante cualquier, recuerden, estas son cuestiones de venta, ante cualquier objeción. Primero viene, ¿viene qué? La empatía. Oye, verdaderamente entiendo, Ronnie, tu concernimiento, Ronald, ¿verdad? Ronald, tu concernimiento y preocupación en ese aspecto. Ahora, para no entrar en confrontación no le voy a decir, mire, ¿y de dónde tú sacaste esa información? Porque seguro fue que se la dijo el mecánico de él o el técnico del aire acondicionado. O la con que él trabaja en housekeeping. ¿Verdad? Que ustedes saben que siempre hay loros por ahí, repitiendo lo que escucha. No voy a entender esa controversia, sino que le digo, mira, Ronald, verdaderamente entiendo tu preocupación concerniente a eso. Pero te hago una pregunta. Mira, si tú compras algo y se cae el precio, hasta que tú no vendes, tú no has perdido, ¿verdad? E igualmente, hasta que no vende, no has ganado si es que sube al mercado. Mira, la residencia principal debe verse como, no como una inversión. La expectativa es que con el tiempo, sí, vas a crear una plusvalía, pero no se debe ver como una inversión. Se debe ver como la congelación de qué? De tu alquiler. Y le puedes decir así, mira, Ronald, basado en mi experiencia, en los últimos 30 años aquí en los Estados Unidos, el mercado se ha caído una, medio y par de veces. En ningún momento el alquiler ha bajado. O sea, que independientemente, si se cae en las casas, tú vas a seguir pagando alquiler, entonces paga por tu casa. Que con el tiempo, como evidentemente lo es, desde el 2008 aquí subieron las casas casi el doble de lo que cayeron. No hay mal que dure 100 años, ¿no? Y dicen que no hay cuerpo que lo recita. De paso de esto, ese es lo principal. Ahora, Ronald, si tú me dijeras que vas a invertir en una propiedad que quieres alquilar y eso, ahí sí te diría yo, es otro análisis. Y ahí no podemos hablar de congelar el alquiler porque es una inversión la cual tiene que asegurarse que esa propiedad siempre puede estar rentada para poderse pagar sola y que venga el ingreso pasivo. Pero de tu casa, no estamos hablando de ningún ingreso. Tu casa principal, la razón principal debe ser qué? La congelación del alquiler. No, que me voy a mudar dentro de estos años. Bueno, qué bueno. Ojalá que esos planes se cumplen. De aquí a tres años te mudas a Houston, a Nueva York o te vuelves a tu planeta. Tienes ya una inversión que probablemente ya ha creado una plusvalía y ves, adquiriste un interés excelente, el cual con el tiempo, esa casa se va a ir pagando, ¿qué? Solita. Te la va a pagar tu mejor amigo, el inquilino. Y si tú te vas, yo te la administro. O sea, es como lo quieran ver, pero recuerden, primero la empatía y después la explicación. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte de la precualificación desde el punto de vista? Ok, ahora vamos, después que ya uno ha educado esto, vamos a la parte financiera. ¿Cuánto realmente esta persona califica? Y si verdaderamente le voy a gastar los próximos 15 minutos más. Pero recuerden, toda persona hay que darle 15 a 30 minutos gratis. Si en los 30 minutos usted no ve que va a ser negocio, hey, cambiemos de tema, ¿verdad? Saque la botella de whisky ahí, seguimos hablando o hablamos de otra cosa. Me quedo una hora ahí para que me recomiende a alguien, pero más nada. ¿Ok? Traten de ser eficientes en esa parte del negocio. El tiempo tiene su valor. Yo les he dado cursos aquí acerca de que lo primero que tienes que saber es cuánto vale tu hora de trabajo. Para que empieces a tomar decisiones. Inteligente. Entonces se ven ustedes. Precualificación financiera, ¿verdad? Finance. Muchos ya sabemos, por ejemplo, cuando uno va a alquilar una propiedad, ¿necesitan qué? Hay un requerimiento de cuánto ingreso uno necesita tener. ¿Sí o no? ¿Cuánto le piden cuando uno va a alquilar una propiedad que debe ganar? ¿Debe demostrar que gana por lo menos? Tres veces. Escuchen. Alquiler, ¿verdad? Oye, vuelve. Estos marcadores, por favor. Hizo nuevecitos. Hizo nuevecitos. Alquiler debe ser tres veces. Tres veces el ingreso bruto de la persona, ¿no? ¿Sabes lo que es el ingreso bruto, no? El gross income, antes que le educan impuestos, etc. Eso es lo que establece. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto debe, el tres veces, tu alquiler debe ser el 33, no más del 33% de tu ingreso. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que le están diciendo. No se ve, ¿verdad? No, sí se ve, pero... Sí se ve, muy poco. Saben ustedes, quiere decir que tu ingreso, de total de tu ingreso, tu gasto en casa no debe ser más de qué? Del 33% del alquiler, ¿ok? No debe representar eso. O sea, que si yo gano 3 mil dólares mensuales, no debo, o no estoy capacitado para pagar un alquiler mayor a cuánto? A mil, ¿ok? Imagínense, si eso es para alquiler, imagínense cómo será a nivel de préstamo. Los prestamistas miden los riegos y siempre toman en consideración que ese pago no sea más de ciertos porcentajes. ¿Ok? Por lo general, los bancos quieren, ¿verdad? Y es conocido como el DTI, ¿verdad? Ustedes seguro han escuchado esa palabra. DTI significa Debt to Income. ¿Qué es la relación que existe entre tu ingreso y tu gasto, no? Gastos e ingresos. Esa es la fórmula. Existen dos tipos de DTI. Uno es conocido como el From DTI. Y el otro es conocido como Back DTI. Esto en la escuelita de Real Estate era conocido como Hair, que significa Housing, Expenses Ratio. Ustedes seguro lo estudiaron en la escuelita de Real Estate, en el libro ese, capítulo 12. Cuando quieran lo buscan, ¿no? Y el bank se llamaba Tor. ¿Verdad? Ok, ven ustedes. A nivel financiero hay que saber esto, porque cuando usted habla con mortgage broker, ah, el DTI, no, el DTI de tu cliente está muy alto. Entonces no es que usted ha empezado, ¿qué es eso? No, ya usted sabe, ¿verdad? Está potencializado saber que el DTI significa la relación que existe entre la deuda de una persona y su ingreso. Entonces los bancos quieren que este, el Housing, Expenses Ratio, cuando se habla de Housing, Expenses Ratio, se habla que es el PT. Entonces igual a PT, que es el principal tax y seguro, dividido entre el qué? El ingreso bruto de la persona, ¿no? No debe ser mayor a 31%. No les gusta más de ahí. ¿Ok? Esto sería el ideal, de ahí para abajo. O sea que si una persona, ¿verdad? Gana 3 mil dólares, ¿verdad? Háganlo un momentito con sus calculadoras. Que son los mismos, o sí, los mismos 3 mil dólares que yo estaba hablando anteriormente, ¿verdad? 3 mil dólares y lo multiplican por 31%. O sea que un banco no quiere que tu pago de casa mensual, que incluye taxes, seguros, todo, sea mayor a cuánto? A 930. A 930. Ahora, si el pago te queda a ti en 800, ellos te van a ver con mayor qué? Preferencia. ¿Sí o no? Claro, pues pagamos. Pues si lo máximo que tú podrías era 930 y ahora tu pago total, cuando te sacan tu cuenta en la casa que tú quieres 800, entonces eres mejor, eres como una presa más sabrosa para ellos. Porque recuerden, todo se basa en qué? En riesgo. De menor que esa deuda sea con relación a tu ingreso, de mayor posibilidad es que tienes de qué? De pagarla, ¿verdad? Por lo tanto, tu interés puede ser hasta más favorable. ¿Entendieron cómo trabajan los bancos? Ok, ahora, el verdadero radio que ellos les gusta ver es el de total de obligaciones. Por eso se llama TOR, Total Obligations Ratio. Que aquí, este ratio, ¿qué incluye? Incluye a PT, ¿verdad? Más el Big Mac. Yo le digo el Big Mac. Como la hamburguesa esa de McDonald's. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son el auto, el pago de auto, la tarjeta de crédito, y el mortgage, que sería el PT, ¿verdad? Por eso sería entonces el AC, porque el MAC está aquí, ¿no? Todo lo que sea que tú tengas de crédito, la suma de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Los préstamos personales, préstamos estudiantiles, todo eso se suma, ¿verdad? Y si divide entre qué? Entre el ingreso bruto. Y este ratio no debería dar más del 45%. ¿Ok? No debería pasar del 45%. Entonces, vean ustedes, Goldberg y yo ganamos lo mismo, ¿verdad? Estamos tratando de calificar para una casa. Entonces, Goldberg me dice, no, Juan, me calificaron para 300.000. Y yo le digo, no, a mí me calificaron para 400.000. ¿Y cómo? Si tú y yo ganamos lo mismo. Bueno, probablemente Goldberg tiene más deudas que yo en totalidad. Entonces, si este ratio de total de deuda es más alto, ¿va a mermar sobre qué? Sobre la cantidad que te puedan prestar. Eso lo vamos a ver ahorita en explicación. Pero tengan siempre pendiente, dos DTI, ¿cuál es la relación que existe entre la deuda y el ingreso de una persona? Existen dos DTI. Uno le llaman front y el otro le llaman back DTI. Aprendanse ese lenguaje. ¿Verdad? Pues los mortgage brokers hablan así, front and back DTI. O nada más a veces, nada más les preocupa es este. Este es el más importante, ¿ok? El back DTI. No es como la escuelita RGD. Hair and Thor. Sí, así le dicen, pero eso suena muy raro. Cambio de DTI, back DTI y ya. ¿Ok? ¿Qué es el back DTI? La suma de qué? Del pago de la casa, ¿verdad? Más los autos, credit card y cualquier otra deuda. Echar su por obligación. Vean ustedes que en ningún momento yo dije electricidad, gas, cable, teléfono. No es que no aparezca, sino que son obligaciones. Por ejemplo, nosotros como seren, ¿verdad? Establecemos que tenemos esas obligaciones, pero, por ejemplo, si yo no puedo pagar el teléfono, ¿qué hago? Lo cancelo y ya. ¿Verdad? Pero una obligación de una tarjeta de crédito que tenga un pago mensual, un pago de carros, tú no puedes, ah, no, ya no lo quiero pagar. No, no voy a seguirlo pagando. Sería un incumplimiento. En cambio, las compañías de celulares, yo no firmo ningún contrato que tengo que pagarles toda la vida. Mañana no quiero celulares. Es que eso es una de las decisiones que pienso tomar el año que viene. No tienen celular para que no me llame. Se acaban los negocios. Recuerden, si hay algo que ustedes pueden saber, cuando su negocio está bueno o está malo, si ese teléfono deja de sonar o no suena, usted está mal. Cuando el teléfono empieza a sonar y siempre está sonando, usted está vivo y hay negocio. ¿Me vieron? Entonces, va a ser porque la gente lo llame a uno. ¿Entendieron DTI? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, lo más importante, ¿qué es el DTI? La relación que existe entre las deudas de una persona y su ingreso. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo le calculo yo a una persona? Recuerden que estamos tratando de precalificarla rápidamente en dónde están ellos. ¿Verdad? Para más o menos darles una idea. Recuerden, no le pueden dar mucho en la primera encuentro así que ustedes lo encuentren en un barbecue o en la casa de ellos. A la gente hay que crearle el compromiso. Vean ustedes. Si yo llego aquí, ¿verdad? Y agarro a Elizabeth y le digo, me encuentro en un barbecue, me conoce medio otro. Cuando ella me vea ese pin de río, eso para mí siempre hay una pregunta, créanme. Ahora, si la ve como rona, agente secreto, ¿quién es? Ni se le acercan a uno. Sí, ni se le acercan a uno como agente secreto. Entonces, ella se me hace que, ay, mira, tú eres río. Tú, ay, qué comes que adivinas, ¿verdad? No, claro que sí. Y suena a la entusiasta. ¿Se acuerdan de esa clase? Suena a la entusiasta. Oye, sí, que veo que estás muy interesada en los bienes raíces. ¿Cuándo es tu próxima transacción, verdad? Y ella me dice, no, mira, yo estaba pensando en comprar y eso. Y unos amigos compraron recientemente. Ok, yo puedo orientarle ahí en ese barbecue y eso, pero no le voy a echar todo el vómito encima. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún compromiso. En encuentros casuales no hay compromiso. Si la oriento un poco, ¿verdad? Le digo más o menos y quizás la precalifique con la manera como lo voy a hacer ahorita en la clase. Pero recuerden, es crearle el compromiso de qué? De venir a la oficina a una cita conmigo. Cuando la gente, usted viene a su oficina, se sienta en frente suyo, en un ambiente profesional, la gente está qué? Comprometida. Psicológicamente ya está comprometida. En cambio, la gente no quiere venir. ¿Por qué? Porque ellos saben que este es el atrapajaula. Las oficinas son los atrapajaulas, ¿ya? Sí. Esto no les pasa, ¿verdad? No les pasa a ustedes que sí. Ah, yo quiero comprar un carro. No, pero ven para el dealer. Ya tú dices, me jodí. De ahí no salgo sin carro. En cambio, si uno va así, hay encuentros casuales y a darle todo el vómito a la gente y a darle toda la orientación y hasta abrirle el MLS para que vean las propiedades. O esas que le dicen a uno, ¿me lo pueden mandar por e-mail? ¿Cuál es su respuesta? Liliana. Sí, pero me lo pueden mandar por e-mail. Ah, por e-mail. Ven que no se estudian los trenes en el gol. Desafortunadamente, Elizabeth, la información no se explica por sí solo y sería mucho mejor si vamos ambos sobre la información de tal manera que si tienes alguna duda o alguna inquietud, yo te la pueda responder en ese momento. Nos vemos en mi oficina esta tarde o mañana en la mañana. Yo la invité a la oficina. ¿Están viendo cómo es el proceso? En cambio, si usted no se sabe decir que eso desafortunadamente no se puede explicar por sí solo, pues yo no te puedo decir no, no te puedo mandar e-mail. ¿Por qué? Porque no te lo puedo mandar. No, tienes que dar una razón justificada, Elizabeth. Desafortunadamente, la información no se explica por disolver. ¿Se acuerdan que los que agarraron ese tren aquí? Pero ve como la gente no lo practica. Se despegan de la vaina y más nunca. Salen emocionados ese día. Salen emocionados. Escuche, qué bueno. Ya sé lo que tengo que decir. Sí, pero nunca lo hice. Entonces, voy a borrar aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo yo precalifico a esa persona. Un voluntario por ahí más o menos hasta puede mentir en las preguntas que yo le haga. Bueno, Golo, el voluntario fue entonces. Lo primero que yo hago, ¿verdad? Es decirle... Oye, Iliana, te hago una pregunta. Mira, vamos a ver por cuánto tú calificas. ¿Cuál es tu ingreso anual? ¿Verdad? Entonces, voy a tener dos columnas. Una que diga ingreso en un papelito que yo voy a escribir y la otra que diga deuda. ¿Ok? Eso es lo primero que yo hago. Entonces, Iliana, te hago una pregunta. Recuerda, puedes mentir. ¿Cuánto es el ingreso de ustedes como pareja anualmente? 60 mil dólares. 60 mil dólares. Perfecto. ¿Usted usa el rojo, Juan? Es un rojo. Pero para el efecto del video, prefiero que sea el color más interesante. 60 mil dólares de ingreso. Eso es lo mejor. Gros 5. Recuerden. Hay mucha gente que a veces ni sabe cuánto gana. Por ejemplo, usted tiene un camionero. Me dijo 200 mil un día. Ese perro. Pero resulta... Sí. Resulta que con todos los gastos que le han metido en la declaración de impuestos, eran 20. Es decir, sí, hay gente así descarada y quieren casa y quieren que le den mejor interés. Recuérdense, este número debe salir, si es posible, si ellos tienen los incontaxes, de una línea que se llama Adjusted Gross Income. ¿Ok? Se llama así. Adjusted Gross Income. Por ejemplo, ven ustedes. Yo les voy a dar mi caso. Mi Adjusted Gross Income del año pasado fue 91 mil dólares. Eso es lo que yo me declaro como ganancia. Pero mi total de ingresos fueron mayores. El que vale es ese número, no el ingreso ese que yo le puse aquí un millón. Para llenarme la jeta ahí. No, papayito, usted vale eso. Su Adjusted Gross Income con los incontaxes. ¿Ok? Ese es el número claro. Pero recuerden, esto es casual. ¿Verdad? ¿Verdad? Ileana, bueno, nos vemos en la oficina mañana en la mañana, a las nueve. ¿Verdad? Tenía una cita aquí, pero yo la puedo mover por ti. Siempre hay que pretender que uno está demasiado ocupado. Pues recuerden que la gente quiere lo que los demás quieren. ¿Ok? Entonces, pero mañana, cuando llegue con sus incontaxes, va a ser uno de los papeles que le voy a decir, mira, si se pueden traerlos en contacto, será mucho mejor porque así podemos ir a ver. Y ahí es donde yo voy a buscar en una de las líneas, en la 1040 que se llama la forma, lo que se llama el Adjusted Gross Income. Y ahí ese sí dice la verdad de cuánto usted gana. ¿Ok? Vamos a asumir que son 60 mil. ¿Qué es lo primero que hago? Agarro 60 mil y lo divido entre 12 meses, pero entre 52, sí, 12 meses. No necesito, 12 meses. Eso me da un ingreso bruto de cuánto? 5 mil dólares mensuales. ¿Ok? Tengo 5 mil dólares mensuales. Entonces, me acuerdo que Juan me dijo cuál es el DTI que le interesa a los bancos más que todo. El segundo. El segundo. ¿Y cuánto dijo que es lo máximo? 5 por ciento. Entonces, agarro 5 mil dólares y lo multiplico por 45 por ciento. Y eso me va a dar ahí en la casa, ahí en esa matemática. 2 mil 250. 2 mil 250. Entonces, ¿ven ustedes? Lo máximo que el banco le permitiría a una persona que ganta cantidad de dinero es 2 mil 250 en deudas totales. ¿Lo ven? ¿Ok? Lo que llaman TOR. ¿Verdad? Total de obligaciones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la dolorosa que es donde todo el mundo miente. ¿Cuánto debe? ¿Verdad? Sí, porque siempre la pareja tiene una tarjeta de crédito escondida que no la sabe el otro. Y eso va a salir en el crédito. ¡Ay, mi madre! ¿Y tú tenías esa tarjeta, papi? ¿Verdad? Entonces, deudas. ¿Verdad? Vamos a preguntar deudas. Por ejemplo, ¿tienen pago de carro ustedes, muchachos? ¿Verdad? ¿Cómo voy a decir que sí? Sí. ¿Cuánto es el pago de carro? 400. Oye, es un Mercedes. ¿Verdad? Entonces, car payment. ¿Verdad? Car payment 400. ¿Verdad? ¿Y si no tengo, por ejemplo, un cero? Ah, pues póngale cero. Sí. Y en los casos, ¿verdad? Si quedan seis meses o menos de pago mensual de un carro, tampoco se coloca. ¿Cómo fue? ¿Ok? Probablemente el cliente tiene un pago de mil dólares mensuales de carro, pero le quedan nada más seis meses de pago. No lo toma en consideración. ¿Ok? Este, carro, no, vamos a dejar 400 para que, todo el mundo tiene pago de carro. ¿Verdad? El que no tenga, bueno, Dios lo bendiga. Credit cards, ¿verdad? Credit cards. Eso es lo que tú pagas, ¿no? Lo mínimo de credit cards, ¿verdad? Muchas veces la gente en el PI, ¿verdad? No poseen información, ¿ok? De cuánto es su pago. Bueno, usted le pregunta, bueno, pero Liliana, ¿cuánto tú debes en total? Que vamos a suponer que la persona diga, no, yo tengo un balance ahorita de 3,800 balance, ¿verdad? 3,25 mil. ¿Verdad? Entonces usted agarrar y lo multiplica de eso por 4%, ¿ok? La deuda que tenga la persona en tarjeta de crédito lo multiplica por 4%, ¿verdad? ¿Cuánto les haría eso? 3,800 4%, 152. Eso es el pago mínimo. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, si el pago mínimo les da 25 dólares o menos, siempre le ponen 25. ¿Ok? Pues puede ser una gente que hay gente que le tiene miedo a las deudas. Ay, no, yo creo que son 500, 5 por 4, 20, son 20 dólares. Pone 25. ¿Ok? Que es el pago mínimo casi siempre en las tarjetas. ¿Ok? La otra pregunta es, ¿qué otras deudas ustedes consideran parte de las tarjetas de crédito? La más común, ¿verdad? Otra deuda, por ejemplo, si es un student loan, los student loans, ¿verdad? Es otra de las características, vamos a suponer student loan, ¿verdad? Esto puede ocurrir, hay personas que ya saben cuánto es su pago porque están pagando, hay otros que se graduaron y todavía no han conseguido trabajo y lo tienen frisado. ¿Qué es lo que va a hacer? La cantidad, y si son billetes grandes, ¿Le han dado un hijo, por ejemplo? Sí, si está obligado tú, sí, si tú firmaste, sí. Es por lo que nosotros vamos a suponer son 100 mil dólares. Usted agarra, ¿qué hace? Multiplica por 4% y después divide entre 12. ¿Y esa cantidad? Aquí. ¿Ok? Pero eso no precisamente siempre lo vamos a hacer nosotros, porque ellos van a saber su pago. Hay unos que saben su pago porque ya están comenzando, pero hay otros que no, todavía no he comenzado a pagar, pero saben la deuda. Entonces, lo básico es 4% dividido entre 12. ¿Ok? ¿Qué otras deudas? Child support. Ustedes saben que ya, bueno, desde el mundo del mundo desde los años 60 que hubo la revolución sexual, el divorcio se implementó conscientemente, ¿no? La gente empezó a ser feliz. Porque hay gente que vivía casado toda la vida infeliz, ¿no? Pues eso era pecado, divorciarse. Este, soy fiel creyente en matrimonio y me parece excelente, pero bueno, cuando no resulta hay que divorciarse. Entonces, puede ser que hay con qué? Un child support, puede ser eso. Puede ser que haya una alimony, ¿saben lo que es eso? Sí, el esposo que le pagan cuando se dejan a la esposa. Y la esposa también paga, siempre los huevos son los que pagan, ¿no? ¿Verdad? El alimony también, pregunten eso. Mira, algunos de ustedes tienen obligaciones alimony o al child support. Pueden también haber personal loans, ¿saben lo que es un personal loan? Que uno va al banco y pide un préstamo. Cualquier obligación que sea installment, ¿saben lo que es installment? Que se paga todos los meses la misma cantidad o revolving credit que son las tarjetas. No, que yo pago seguro, que pago agua, que pago luz, que pago el celular. Esas no son deudas que son consideradas para niveles de préstamo. ¿Ok? Solo las que tienes obligaciones, ¿verdad? mandatorias. Entonces, bueno, vamos a suponer que esta pareja, pues, bueno, tiene también un student loan y paga, vamos a suponer, 180 dólares. ¿Ok? Lo demás, cero, cero, ¿verdad? ¿Y el que hago yo? Sumo. Haz deuda. ¿Ok? Nos sumamos, da 552, 652, 732 de deuda. Total de deuda. ¿Verdad? ¿Lo ven? Si da eso, ¿no? 732. Recuerden que me tienen que ayudar. Entonces, ya tengo las dos cifras más importantes que yo necesito. Recuerden, ella lo que me dio fue esto, yo llego a esto, ¿verdad? Las deudas tengo, ella me va a decir, yo las sumarizo. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, ¿qué voy a hacer? El máximo de deuda, máximo, ¿verdad? Que es el 45% del ingreso, que es lo que se llama el DTI, de atrás, es eso, ¿y es cuánto? 2,250. Le resto, ¿verdad? Los 732. ¿Verdad? Que era la deuda. Y me va a quedar un número que es conocido como el PITI, lo máximo que puede pagar de casa. ¿Cuánto les dio esa resta? Allá en la casa, ¿cuánto les dio? 1,518. 1,518. Vean ustedes, 1,518. Necesita ahí a Paola, que está haciendo toda la tarea. Sí, Paola, ¿y el apellido? La que la tengo como Paola. Paola, bueno, Paola, felicitaciones allá, que está atenta. Está más despierta que los muchachos de aquí, ¿verdad? Porque esto está en vivo. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Verdad ustedes de su ingreso máximo o de potencial de qué? De deuda. Le resto las deudas que realmente tiene y me quedan cuánto? 1,518. ¿Verdad? Eso es lo que se llama lo máximo de mortgage que puede pagar para estar dentro de lo que se llama el riesgo del banco. ¿Verdad? O sea, esos 1,518 incluyen qué? Principales, Intereses, Taxes y Seguro, que es el famoso, ¿qué? PT. ¿Verdad? Entonces, ahora, yo agarro, ¿verdad? Entonces, esto sí es, esto es la regla de Juan. ¿Verdad? O sea, yo saqué una regla porque yo me puse a analizar varias congruencias de cuando yo estaba con los clientes y entonces encontré que de acuerdo a los intereses como están hoy en día, agarraba esa cantidad que es 1,518 ¿Verdad? Y lo dividía entre 0.0065 ¿No le va a gustar con esa virtud? Sí, eso lo ajusté porque antes era 0.065 No, pero ya va 0.065 ¿Verdad? 1,518 Antes era 0.07 0.006 ¿Cuánto le da? 233 Exacto, 233,538 538 ¿Verdad? ¿Qué es eso? Eso es lo máximo de préstamo que esa persona va a tener Eso yo le había preguntado antes a otro broker No, mi amor no todos son como yo Modestia aparte Yo le dije pero con el banco recasa precios Pero ven ustedes es algo bien sencillo lo pueden sacar Yo casi siempre me ponía así Haciéndole crear a la gente que yo estaba trabajando Y cuando decía Uy, ese tipo y sabe No, no Dame una foto De una vez Miren Usted agarra Y si no se acuerda de 0.065 Acuérdense el agente 007 Ese es James Bond que ahorita sale la película No la he visto Está ahí que está buena Si no quiere dividir entre 0.065 0.007 ¿Te acuerdas de James Bond? Si no se acuerda porque hay gente me llama Ay, Juan ¿Cuánto es que era? 0.065 0.065 No, mija Acuérdate de James Bond Si quiere dividirlo entre 0.007 y le va a dar un número más o menos cercano a él Lo que pasa es como los intereses hoy están tan bajos pues cambié esa cifra Pero yo al cliente no es que le vea 200 No, mira Tú estás buscando comprar una casa entre 230 mil y 240 mil ¿Por qué? Porque tiene que haber una inicial ¿Verdad? Entonces ya estábamos localizados Ahora, esta persona quiere vivir en Lengona Cuatro cuartos Ahí a donde vive a donde vive Goldberg los millonarios Cuatro cuartos con piscina Yo que sé el mercado sé que eso no existe ahí ¿Verdad? Entonces ahí viene otro proceso de educación pero no les quito las ganas Mira, qué tal si nos vemos en la oficina ¿Verdad? El día de mañana a las 10 de la mañana tengo una posibilidad o si lo prefieren en la tarde Entonces ya yo para mañana en la oficina ya me preparo ya yo sé dónde están las casas de 240 ¿Verdad? Saco una orientación de donde ellos viven que hay posibilidades por ahí ¿Sí o no? Estoy preparado y también cuando ellos vienen mañana en la tarde yo les puedo hablar los puedo decir miren, la ignora y les muestro no hay nada menos de 390 y comienza con tanjado ¿En dónde? Bueno No, hay hasta de 240 pero no va a estar quizás en el área que ellos quieren pero recuerden educarlos y la relación vean ustedes recuerden que el el CITUS que ustedes lo estudiaron en o zona de preferencia de un comprador es basado ¿En qué? En su necesidad ¿Verdad? Y vean ustedes yo realmente cuando fui a comprar mi primera casa yo la quería en Dr. Phyllis Windermere Ley Nona pero me tuve que conformar con whatever el hecho es que uno se busca y compra su casa eventualmente va creciendo por ejemplo vean ustedes ¿Cuántas veces el año pasado llevamos a las personas a Brundelle que queda 25 minutos de aquí exactamente porque lo hicimos en carro varias veces a unas urbanizaciones donde las casas valían 210 mil dólares y hoy en día valen 270 mil el que no compró hace un año entonces ahora se le hace más difícil porque él estaba esperando que el mercado se cayera y que Windermere puede comprar no bestia eso no va a pasar el día que eso yo vea que va a pasar entonces el primero que le informa aquí a los oyentes soy yo miren muchachos van a ir de comprar y díganle a los clientes que se aguanten para que usted sea el redentor que todo el mundo lo quiera después entonces es cuestión uno se adapta miren yo me acuerdo que donde yo me mudé no había ni público con el tiempo vino un público y ahorita esa zona está y todo el mundo quiere vivir ahí donde yo vivo exacto esa cuestión de los hijos miren usted puede tener los hijos en la mejor escuela si usted no está pendiente de sus hijos si no está pendiente de las tareas si no está si no le pone obligación y responsabilidad miren ni que esté en la que esté obviamente todos queremos la mejor escuela pero podemos pagarla exacto y uno mismo en la cuestión lo que pasa es que hay que educarlo si eso también eso es influenciante pero realmente la realidad es yo quisiera haber estudiado en Harvard verdad es más yo siempre soñé con ir a Cambridge verdad estudiaba yo no sé qué carajo pero yo decía yo siempre escuchaba cuando estaba caradito en Cambridge allá donde Isaac Newton le cayó la manzana y vaina y yo decía esa manzana es riquísima y qué estudié donde pude y soy un profesional y hasta puedo ser mejor que muchos que han estudiado en Cambridge o sea obviamente nosotros tenemos la responsabilidad conocida pero la realidad es que todo el mundo se va a adaptar a lo que le dé el bolsillo y si realmente quiere comprar casa bueno tenemos que irnos por 2.40 ¿a dónde? probablemente a Bundell ¿verdad? un townhouse ya o por una casita tres cuartos en vez de cuatro pues siempre la gente anda pensando en tener otro cuarto extra para la computadora o si no es que para la visita esa perra visita que vayan para un hotel y si no que sea uno va de visita a cualquier parte del mundo y hasta uno está ahí puesto en el sofá estos vienen y quieren que les den su propio cuarto que vayan a esas chicos entonces todo es cuestión de que la gente se duque ese problema pero si entendieron cómo precalificar a alguien financieramente rápidamente entonces vamos a hablar un poquito de los programas recuerden va a venir alguien ahora sobre préstamo que les va a hablar acerca de los programas que existen ok ya ellos ya ustedes deben buscar un asesoramiento ya de un lender de los programas para que le puedan hablar de los clientes de las opciones que existen pero lo principal es llegar aquí a poderle darle una visión a esa persona de cuánto ¿verdad? quedaría ella pagando ¿sí? ¿verdad? ¿cuánto es basado en su ingreso? ¿cuánto es su posibilidad de préstamo? ¿verdad? ahora recuerden si se toman dos ingresos hay que tomar las deudas también si son de las dos parejas de la pareja o del amigo o de lo que fuera ¿no? este lo importante es llegar a ese número ahora ustedes van a tener clientes que seguro le dicen ay Juan yo quiero comprarme una casa ¿dónde es que te la quieres comprar tu delicia? ¿leinona? ¿no? no, no tú eres más modesta pues ya pasó esa época de quisimis y en quisimis también las vainas son caras oíste no te creas que la vaina está barata ya sí pero vamos a suponer que la gente ve y entonces habla como dice ya Ronald que una casa es 320 mil dólares ¿verdad? entonces ay Juan ¿cuánto yo quedaría pagando? entonces usted agarra así mira usted agarra 320 mil lo pone en su calculadora y en vez de dividirlo lo multiplica por 0.0065 ¿ok? en vez de dividirlo lo va a multiplicar ¿y cuánto le daría ese número? Paola ¿tú quieres más rápida que tú estás gente? 2080 entonces mira mi amor para vivir ahí vas a pagar 2080 en esa escuela que tú querías ¿eh? y entonces cuando tú le dices así dices ay pero es que yo pago de renta 1100 y de vaina que puedo ¿tú crees que va a llegar a 2000? pero ya tiene su realidad ¿eh? ya tú le das una realidad y créanlo o no es tan sencillo y hablarles a la persona sencillamente que ellos ven esa propiedad de tu conocimiento y eso es lo que va a consolidar la relación ¿me entiendes? de que oye esta persona sí está preparada porque si el mortgage broker se lo va a dar seguro con centavos y centavos pero ya más o menos tiene una idea de cuánto ¿verdad? te costaría casi siempre si yo me la aprendí fácilmente ¿qué hacía yo? por cada 100 dólares 700 te ve a ustedes quiero una casa de 300 mil ¿cuánto va a pagar? 3 por 7 más o menos 2100 te voy a saludar a la gente de Instagram que te están viendo también están respondiendo así Instagram ah perfecto saluda ya pues sí hay unos cálculos de expertos en biblioteca que hablan de que una deuda de un carro de 450 dólares mensuales te resta la posibilidad de pedir 100 mil dólares de préstamo sí de préstamo sin considerar taxa y seguro ¿verdad? entonces pero se basa en eso más o menos 700 dólares 600 entre 600 y 700 por cada que 100 mil dólares de préstamo ¿ok? eso es lo que tienen o sea lo que siempre en una conversación sin sacar la calculadora yo hablaba con las personas rápidamente no mira yo Juan yo vi una casa vale 350 mil dólares entonces hacía 3 por 3.5 por por 7 eso me iba a dar más o menos como 1.600 dólares le decía mira tú estás buscando un pago mensual más o menos que te incluya el seguro taxes y el mortgage insurance si no das el 20% inicial de aproximadamente 2.700 dólares es algo que está dentro de tu capacidad ¿verdad? porque ¿ustedes saben cuánto hay que ganarse para eso? ¿qué hacía yo aquí? segundo secreto ¿saben cuánto hay que ganarse para esto? para calificar para esto ¿verdad? ¿sintomato de las deudas tuyas? 31% ¿cuánto les da eso? hola Paola 200 644 dice Paola será 6044 6044 Paola es entre entre dividido sí entre 31% deben poner el porcentaje 6.700 6.700 o sea mi amor tiene que ganar 6.709 mínimo mensual grojín también no es lo contrario lo que dice fue contrario a lo que dice al principio para que más o menos el banco diga oye si le podemos apretar volver eso ¿verdad? ahora vean ustedes ¿qué pasa si una persona no tiene deuda? como aquí Liana que dijo que no tiene pago de carro tarjeta tampoco y de una vez la pagas de una vez y vaina o sea no tiene deuda entonces van ustedes el mismo caso el mismo caso gana 60.000 dólares pero no tiene deuda entonces ¿cuánto sería caso B? vamos a ponerle aquí ¿verdad? su ingreso su total de deuda ¿cuánto es? 2.250 ¿verdad? de ingreso no tiene deuda lo divido ¿entre cuánto? ¿y cuánto puede comprar esta persona de casa? José también está activo aquí José dice 5.000 5.000 5.000 5.000 entre 45 por ciento entre 45 por ciento 2.250 entre perdón ya va 2.250 que es el total que él tiene entre 0.0065 perdón a veces nos equivocamos aquí vean ustedes esta persona puede calificar para 346.000 dólares pero como tiene deudas ¿cuánto nada más puede? eso hay que limitar las deudas ¿estás viendo? así es como ves o vives en Crane Hills o en Leinona por eso es que hay muchas personas y ustedes lo van a ver en el transcurso de hacer préstamos entonces el mortgage broker le dice mira vas a tener que pagar todas las tarjetas de crédito para poder calificar para este préstamo ¿ves? pues recuerden por eso les decía que el DTI más importante es el del 45% para todos los préstamos porque los préstamos están dispuestos a darte toda esa riesgo de deuda hasta 45% entonces si tú no tienes pago de carro ni tienes tarjeta ni tienes long estudiantiles ni nada quiere decir que puedes comprometer todo tú 45% vean ustedes la diferencia de casa que hace ¿no? 100 mil dólares prácticamente ¿no? y ahora en el es lo que yo le estaba preguntando esta ratita ¿qué tiene que ver el 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 puntaje de crédito? bueno obviamente el puntaje de crédito vamos a darle una orientación antes que lleguen esas personas ¿verdad? ¿entendieron esto? ¿entendieron cómo precalificar? ¿entendieron cómo rápidamente decirle a una persona cuánto quedaría pagando si te da la cantidad? ¿verdad? tomale una foto para que yo no puedo porque estoy grabando acá sí allá en la casa ¿entendieron? qué tan fácil es en menos de dos minutos pues ¿qué dicen allá en YouTube en la vaina? él quiere salir él quiere salir ah ya va espérense para correr eso sí eso está grabado en otras clases oye él está haciendo repaso cíclico de todas estas clases está en el canal de YouTube hay clases de financiamiento esta misma clase podemos apagar grabar para tener la más presta pero esa fórmula siempre van a estar siendo mencionada ahora depende de que ustedes se la aprendan esa es la clave porque si no si mañana ya no la practican más se les olvida y sabe DTI qué significa ¿verdad? pues eso es lo que siempre les va a hablar el mortgage broker ahora vamos a hablar de los tres tipos principales de préstamos que existen ¿verdad? existen los préstamos que FHA ¿verdad? convencional y convencional ¿verdad? convencional es que es todo préstamo que ni es asegurado ni es garantizado esto es la clave un foreign national es un préstamo convencional ¿verdad? ahora los préstamos convencionales ¿verdad? podemos conseguir préstamos hasta de 3% inicial ¿verdad? 3% o sea equivalente al 97% del préstamo loan ¿no? esto es el down payment ¿no? wow excelente mientras que el FHA todos sabemos que para el FHA se requiere un mínimo ¿de cuánto? 3.5% de down payment ¿verdad? y te financian el 96.5% en el loan ¿verdad? el VA por el contrario down payment 0% de down y te da un financiamiento del 100% finance ¿saben ustedes? en el caso ¿verdad? de los FHA es un préstamo que asegurado por el gobierno federal porque recuerden los préstamos lo dan los privados entonces como he asegurado los prestamistas uno de los requerimientos que le pusieron es que se fuera más flexible en los requerimientos ¿de qué? de crédito ¿en qué sentido? bueno vean ustedes para poder tener un crédito tú tienes que tener un historial que ya alguien te ha prestado y que tú has sido congruente por ejemplo he tenido clientes que todos lo pagan en cash ganan muy buen ingreso no pueden conseguir un préstamo ¿por qué? porque nunca han pedido nada de crédito ellos pueden decir no yo soy un tremendo pagador no hijo ese es como el que dice yo soy tremendo padre yo voy a ser tremendo padre yo soy tremendo amante que hasta tanto no lo pongan a prueba ¿sí o no? yo era uno de esos que yo decía no yo un día voy a ser un buen padre bueno no soy malo pero no soy el que yo o sea nunca el que ni nunca pensé en que lo iba a ser ¿verdad? entonces igualmente la gente la gente puede decir que es muy buen pagador pero papá hasta que no te ponga un proceso de préstamo que tú tengas obligaciones mensuales ahí es donde se ve realmente si tú puedes ser un buen pagador entonces para que una cuenta de crédito cuente tiene que tener 24 meses de existencia eso de que ay yo tengo una tarjeta 6 meses y voy pagando bien menos bien vamos a ver si en 2 años recuerden las mentiras no pueden durar más de 2 años ¿entendrán? muchas veces sí tú puedes mentir una gente pero 2 años seguido no ¿ya? entonces por eso es que todas partes le piden los últimos 2 años a uno cuando usted quiera preguntarse con alguien pídale ¿cuál es su crédito y qué son los últimos 2 años que has hecho? y ya sabe si califica o no entonces vean ustedes FHA solo requiere un trade line un trade line 24 months o more en cambio vean ustedes el convencional requiere 3 trade lines 24 months o more abierto ¿eh? entonces muchos ¿cuántos de ustedes tienen 2 tarjetas de crédito? ¿y cuántos tienen 3? con más de 24 meses cada una o un pago de carro ahí pero muy pocas son las personas que tienen 3 trade lines con 24 meses abiertos no todo el mundo las tiene entonces si yo nada más tengo 2 trade lines aunque yo quisiera un préstamo convencional ¿por dónde voy? ¿para el FHA? ¿verdad? pues el FHA se puede justificar las otras con pago de seguro o deudas adicionales que no son reportadas el pago del teléfono etcétera pero el convencional necesita 3 trade lines entonces así mismo por decirle el préstamo convencional requiere un FICO que es un credit score de mínimo 6 un trade line expliqué un trade line o una línea de crédito es una un crédito que ya haya sido previamente abierto y tenga 24 meses de existencia ¿verdad? una línea que le hiciste pues un pago de carro tarjeta de crédito personal loan lo que fuera ¿verdad? el FICO score creo de un préstamo convencional está sobre los 660 de credit score mientras que un FCA 620 creo que es el FICO de todas maneras de acuerdo al programa los agentes de crédito les dirán a ustedes ¿verdad? a qué se refiere ¿ok? entonces en ese aspecto vean ustedes es lo básico que tienen que saber el VA se parece mucho al FCA en ese aspecto para lo único que son que requiere ese veterano esa persona no todo el mundo que va a la milicia es veterano ¿ok? así que no confundan esos términos pues hay muchos pendejos que porque estuvieron en la milicia ya son veterano no hijo veterano para ser veterano tiene que haber servido en tiempo de guerra más de 180 días o 6 años de ejercicio activo en las fuerzas armadas ¿ok? entonces más o menos eso es lo que tienen que saber los agentes de crediticio son los que le van a hablar a ustedes más acerca de los programas están los otros programas que son 100% financiamiento están el USDA todos tienen diferentes criterios pero más o menos giran en eso cuando los agentes de crédito están analizando ese tratamiento ellos tienen como un margen de flexibilidad que el crédito puede ser un poco mayor o siempre se ajusta a esos parámetros que hablaste por lo general el Falco Score no tiene negociación tiene que ser eso el mínimo mientras que las deudas por ejemplo hay bancos que de acuerdo si tú tienes un muy buen credit score por ejemplo si tú tienes de 720 en adelante la deuda en vez de ser 45 te pueden aceptar hasta un 50 o hasta un 55% de tu deuda igual vean ustedes tú puedes seguro tener ahorita 700 800 de crédito pero tienen dos años con tu crédito en cambio yo seguro tengo 720 y tengo 20 años con mi crédito ¿cuál de los dos es más fuerte? todo eso lo toma en consideración en los bancos recuerden que cualquiera es bueno al principio las ecobas nuevas barren bien en cambio ya uno en 20 años ha pasado unos ¿cuántos qué? calamidades unos bajones recuerden que la energía siempre baja y sube entonces ¿cómo se portó en la bajada ese tipo? cuando cayó el mercado cuando no tú bajaste no, tú siempre bien ahí nunca falló cuando murió mi mamá ¿dónde estuvo él? no pasa cuando nos llegó la enfermedad y el hambre cuando yo me me jodí ¿dónde estaba él? o ella ¿verdad? porque en 20 años van a ver eso en cambio los dos primeros años ¿verdad? todo el mundo va re bien los dos primeros años ok díganme el primer mes ¿cómo va a rezar la vaina chico? entonces yo les voy a presentar ¿verdad? a las personas que venden préstamos ya ustedes creen una relación ahora ¿por qué yo les recomiendo a estas personas? déjenme ver qué pasa yo creo que si yo vi que llegaran por ahí vamos a ver si ya hello hello chau 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 Gracias. Que pueda ofrecerse esa confidencialidad y esa libertad del cliente de expresar su sentimiento, ¿no? ¿Sí me entienden? Porque van ustedes, cuando me dicen, anda a aplicar para el Banco de América. Porque ahí en Banco de América son esas gente como que bien. Ay, sí. No, y este, como que no los conozco y entonces no les puedo hablar bien. Gracias. La otra razón, el equipo de trabajo que ellos tienen. Primero, está cerca de la oficina de nosotros en Artescript. Vimos a cruzar la calle. Segundo, tienen un equipo de trabajo completo allí en esa misma oficina. Porque ustedes se van a conseguir gente que les dice, no, nosotros somos direct-lento. Y tenemos esto y tenemos lo otro. Pero resulta que todo... Entonces, ellos pasan un procesamiento del préstamo, tienen que mandarlo. Entonces, la procesadora, si quieren, lo agarra o no. En cambio, aquí en la misma oficina, la procesadora está en la oficina. ¿Verdad? Orientante, somete el file, reviene todos los documentos, etc. Y tienen a alguien que siempre responde. Porque esa es la otra enfermedad, que tienen los mortgage brokers. Igual que ustedes, que cuando hay problema, no quieren atender ya. Entonces, una de las cosas, debido a la confianza que existe, yo le he exigido a los clientes como la familia de la oficina, le pregamos. Por favor, no dejes una precalificación por data. Revisa bien. A veces es preferible decirle al individuo, mira, hoy en día no califica por esto, por esto, por esto. Vamos a trabajar en esto. ¿Qué tal le prometiendo? Castillo y todo. Porque todos los castillos me los formo yo también. ¿Sabe que uno, el riesgo, lo primero que quiere gastar es la platica. Yo no he demostrado casi. Ya sé que el cliente califica por 300.000, pico 3 por 3 son 9. Y por el mismo dinero que yo tengo para gastar, ahorita es para los regalos. Y de una vez empiezan a gastar. Ya llegan a ahorita. O para pagar la renta del año que viene, el mes que viene. Entonces, en ese aspecto, siempre le he dicho a ella, por favor, ¿verdad? No des cartas de preaprobación o aprobaciones de crédito sin tener una certeza. O háblale a los realtors que son impresas con la verdad. Dile, mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Podemos crear esto o lo otro. ¿Verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Es que yo respondo el teléfono, pero a la misma vez, también el negocio de hacer prensa. O sea, quieren ayudarte, si se puede legalmente, hacerte un prensa. Porque aún ustedes se van a conseguir proposiciones allí, subser, por todas partes. Es una decisión de ustedes de negocio, pero eso puede costarle dinero. ¿Ok? Y hasta muchas veces tu profesión. Ese sentido, pues, ellos tienen todos los programas. ¿Verdad? No, un lender no tiene todo, ni va a tener todo, ¿verdad? Y por eso siempre les he dicho, tengan que tener una o dos diferentes lenders que hagan relación. Por lo demás, bueno, no sé, bueno, ya les dio tu tarjeta, ¿no? Sí. Siempre es bueno colocarle la cara a la tarjeta, pues, en el sentido de conocer a personas. Ahí les vamos a pasar esta hojita. Visiten la oficina. Vamos a pasarle estas hojitas. Para tenerlas en la plataforma. Es importante que visiten la oficina. ¿Para qué? Para que sepan de eso. Yo no sé si tú le vas a hablar de algún programa o no. Bueno, una de las cosas que estamos implementando en la oficina en este momento, que es muy importante, porque nos estamos encontrando que no quieren ofertas de fecha. Todos los leases no quieren convencionales o cash. Y tenemos muchos clientes que no califican que para fecha. Una de las opciones que le estamos ofreciendo en este momento es que darles una pre-cualificación con un Comin Melera. Que eso garantiza que nosotros le vamos a dar el préstamo a sus clientes. Eso les va a dar la oportunidad de tener la misma oportunidad que tendría una propuesta en cash. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asegurando que su cliente califique y va a cerrar. Eso les va a dar una apertura a poder tener más opción, a tener una garantía de que van a ver su oferta de manera diferente y no nada más como que es un F-check. Que ahorita hay mucha gente que ya se nos acabó la oportunidad porque la gente ya está esperando que mandes una oferta que sea convencional, que diga que si no te la price hernada, tu cliente va a pagar la diferencia. Que eso es lo que están esperando todos los sales ahorita. Pero eso ahorita se va a parar un poco y vamos a tener la oportunidad de volver a vender préstamos F-check y convencional, que es cuando la gente que realmente ha estado trabajando todo este tiempo, que gana por hora, va a tener la oportunidad de volver a comprar casa. porque el mercado se va a estabilizar. ¿El F-Custor sigue siendo ese? El F-Custor ahorita lo bajaron a 6.80. 5.80. 5.80. Qué bueno, vean ustedes. O sea, que actualmente, porque esto varía a actual... Y si no tenemos tres líneas de crédito, que tengamos dos, podemos agarrar el historial de renta. Vean ustedes, 5.80. O sea, yo que tengo el crédito jodido, ya califico. En cambio, hace dos meses no calificaba. Sí. Ay, ustedes se reirán. Y en el caso de convencional, ¿qué? 6.40. 6.20. 6.20. Entonces, ¿están viendo cómo la gente a veces... Obviamente, con un 6.20 no vamos a tener el mismo interés que un 6.60, pero vamos a poder comprar. Tiene una miradora aquí en Instagram, disculpa, dice, Onelia Rianto, dice, este broker me alegra el día en cada mañana, en cada clase. No estoy con ustedes, pero me quiero cambiar. ¿De qué? Pero que cámbiate, mami. No, que se cambie. Pero sí, este, vean ustedes cómo esto, esto es algo que varía, que fluctúa, porque hasta hace dos meses... Ahorita tenemos la oportunidad que, por ejemplo, Expedia, en la misma página de Expedia, tú entras y le dices que cómo le puedes dar un empuje al crédito. y lo están haciendo en 24, 48 horas. Muy rápido. Porque pasó que a todo mundo el crédito le bajó, porque hicieron un reajuste y a todo mundo le bajó el crédito. Pero nosotros estamos dando la oportunidad que aunque les haya bajado a 5,80, puedan hacer un préstamo. Que si no tienen dos líneas de crédito, les pongamos la de la renta. ¿Y el DTI de ustedes dónde está? ¿En este? ¿45 todavía? Sí, igual. Sí, 45%. No, 42, 57. Y en el convencional es 41. Hasta 57 de total deuda. Bueno, imagínense. Ahora, 42 es el del frente. ¿Se acuerdan? Si el crédito está en más de 720, nos podemos ir hasta 50. Hasta el 50. Pero el 57 no. Sí. El FHC, el BAC. El FHC, o sea, que miren como ustedes la gente está calificando ahora. Está más flexible. Estamos tratando de hacerlo más flexible porque tenemos el problema de que la gente no está calificando para el FHC, no está calificando para convencional. Entonces, nosotros abrimos un poquito más los rangos. Estamos tomando en cuenta una tercera línea con la renta. Ahora, también estamos tomando que si es una pareja, antes se tomaba el middle score del que lo tuviera más bajito. Ahorita vamos a tomar los dos middle score y lo vamos a dividir. Eso nos va a dar un empujo de que si tenemos uno de 580 y uno de 720 lo podemos llevar a 640. Ahora, recuerden, los guidelines que yo les di del 45% son los estándar. Ahora, cada prestamista tiene opciones de hacer ese tipo de ajustes. Nosotros tenemos un 50% o exigir esto y lo otro. pero si ustedes seguían inicialmente, 45% para darle un verdadero ballpark a las personas. Nosotros tenemos un poquito más de break porque somos un lender directo. La compañía es la misma que presta el dinero. Por eso pueden crear. No necesitamos ir a 5 bancos, correr 5 créditos para saber si califica o no califica. Nosotros tenemos underwriters directos, tenemos la procesadora en la oficina, podemos llamar al underwriter, incluso podemos llamar al dueño del banco y decirle mira esta gente muéveme este file porque yo ya di un commitment y no lo van a hacer. Y lo otro que les quería decir que en el caso cuando hacen la transacción con ellos, con la oficina de ellos que está ahí en la oficina de Hunter's Creed, la garantía que yo les doy es lo siguiente porque yo a ellos también les doy entrenamiento acerca del contrato y si el mortgage broker llega al punto donde el file no se cerró por errores que fueron cometidos por la empresa. Entonces, podríamos darle un respaldo al security deposit o al escot deposit que su cliente dio. ¿Ok? Supone el cliente Elizabeth dio mil dólares de depósito, al final por una equivocación del mortgage broker que no supo sumar, el cliente no le dan el préstamo y ya pasó el periodo de aprobación del préstamo. Entonces, yo estaría dispuesto a tomar el riesgo de pagarle esa diferencia a ese cliente para que no se sienta que perdió el down payment, el escro, perdón, de pase. Eso sí, después voy para la oficina y mato a alguien ahí para satisfacer. O no lo cobran. Sí, yo tengo que satisfacerla de una cara. Sí, sí, no, yo soy bien a nivel de eso, tiene que haber responsabilidad también. ¿Ok? Y aquí, en realidad, tenemos a la hija de Goldberg que trabaja en nuestra oficina también, haciendo préstamo. O sea, es un grupo chiquito, pero están totalmente dedicados a eso y todos tenemos la misma mentalidad. Que es más que, muchas veces, es más que hacer el dinero, ayudar a la gente porque no toda la gente cuenta con los recursos, sino irlos orientando, llevándolos por el camino. A lo mejor hay gente que se tarda tres, cuatro meses. Pues nosotros hemos tenido gente que ha vivido 20 años en este país y apenas tuvieron comprar casa. ¿Qué se le tiene que pedir al cliente para que ustedes tengan la tarjeta? Atrás de la tarjeta. Buenísima la pregunta. ¡Te ganó! ¡La vaina hoy! ¡Qué buena, ¿no? Buena la pregunta. Aquí atrás de la tarjetita que les acabamos de dar están todos los requisitos. Que es facilito. Lo que pide todo el mundo. ¿Qué les recomiendo? Tómenle una foto y guárdala en su celular. A esa parte de atrás. Dos años de taxes. Los payers es el talonario del pago del trabajo. Si tienen W2. Si tienen su propia empresa, los taxes de la empresa y los taxes de ellos. Y ya después de que revisemos los taxes, entonces ya pedimos lo que son las pérdidas y las ganancias de la compañía. ¿Tú piensas? Aquí te están lanzando flores también. Ay, gracias. Eres la mejor. Ay. Sería Artur Cáceres. Sí, lo vamos a llevar a comer a ese. Cáceres. A Landry Cáceres. Está desaparecido. Hay que llevarlo a comer. Papadito Maracayo. ¿Qué otra cosa tenemos? Podemos hacer préstamos. Hay mucha gente que tiene la idea de que no le gusta pagar taxis. Desgraciadamente hay que pagar taxis. Pero tenemos opciones también para ellos. ¿Qué pasa? No pagan taxes pero van a tener que pagar más en interés y van a tener que pagar más en originación del préstamo. Va a ser más caro pero no van a pagar taxes que es lo que ellos quieren. Tenemos opciones también de 24 meses de banque. Ese es el caso del camionero ese que yo dejé. Que ganaba 200 y declaraba 20 no quiere pagar taxis. Bueno, hay solución para ello. Hay una solución. Le van a pedir más de down payment. Le van a cobrar un poco más por hacer el préstamo. Pero hay una solución. Se puede. ¿Qué es lo indispensable para un préstamo? El crédito. El ingreso. Pero el crédito todavía lo podemos ir manejando. Podemos enseñarle a la gente cómo pedir una tarjeta asegurada, cómo meterse en Expedia y subir el crédito, cómo decirle al primo que tiene la cuenta en 800 que le dé una tarjeta solamente autorizada sin que se la dé y él no gaste. Pero cuando no hay ingreso ahí sí no podemos hacer milagros. ¿Y los infayas también afectan? No tanto porque depende de qué lo hagas. Porque por ejemplo vas a comprar un carro y te meten 10. Todo lo único que tienes que hacer es una cartita que nosotros le den allá de aquí que fue de esto, fue de esto, fue de esto. Pero bueno, también les quiero decir esto. Hay un mito, que cada vez que me saquen el inquire de crédito me baja. La gente está temerosa de eso. Ay, Dios mío, que me bajan cuatro puntos. Ay, Dios. Bueno, sí. Si un inquire tarjeta y crédito de carro usualmente el credit score baja 25 puntos. Mientras que si es de préstamo el inquire son cuatro puntos fuera de crédito y si lo hacen los primeros 30 días del primer inquire nada más son cuatro puntos. No es que cuatro puntos por cada uno. Es importante entender eso y explicarle al cliente ese temeroso que cuando tú vas a hacer mortgages tú tienes el derecho a hacer shopping. ¿Sabes lo que es shopping? Las chicas tienen que saber. Sí, pero no es nada más de compra. El shopping tiene la palabra de comparar. Entonces vean ustedes el consumidor de préstamo hipotecario tiene el derecho a comparar. En cambio, si le van a decir que para el que se saque su credit score le va a baja punto se ve sometido a que nada más va a ser relación con nada más uno. Entonces hay que educar al cliente de que ellos pueden ir a dos o tres diferentes préstamistas para ver qué opciones tiene uno y qué opción mantiene otro y que no se sientan afligidos de que les va a bajar el crédito. ¿Entendieron eso? Hay que educarlos en eso porque muchas veces vamos a tener el caso del cliente que baja la casa nueva y le ruedan el crédito ¿verdad? Y no califica y después ay no quiero ir para allá para que nos vinta porque me ruedan el crédito también ¿verdad? Porque no, mira si lo hacen en los mismos 30 días el único en cuál va a ser four points. Recuerden, vean ustedes yo tengo tres diferentes mecanismos de robar crédito por ejemplo yo tengo un mecanismo para robar crédito para tarjeta tengo uno para alquiler y tengo uno para mortgage cada uno de ellos es diferente cuando yo hago el inquare el credit score las compañías saben de qué es el inquare y si es para tarjeta de crédito dicen 25 puntos en cambio por ejemplo los inquarets de alquiler no llevan ningún puntaje no afecta el crédito de la persona ¿entendieron? porque tú estás para un alquiler no para pedir préstamo siempre te busquen a las personas acerca de eso para que les quiten todos esos miedos ¿cuánto afecta el crédito de una cancelación de una tarjeta? bueno si no tienes los three-trade lines ¿qué va a pasar? al cancelarla te quedan dos entonces te va a afectar eso depende de tu estabilidad en el momento en el momento en que la cierres los motivos por los que la cierres porque si la cerraste para ya no para ya no gastar más porque te pasaste mucho y el banco te ofreció te la cierro y la sigues pagando te va a bajar el puntaje si la cerraste porque tenías el interés muy alto pero tu crédito ha estado siempre bien nunca has tenido un pago tarde y tomaste la decisión de cerrarla porque te estaban cobrando un anual fee ahí no te afecta nada todo depende de las condiciones en las que se cierre pero bueno repito si tenías cuatro y cierras una bueno bien no te va a afectar pero si cierras tenías dos y cierras una papá ese crédito se va a ir para abajo no importa lo que sea 10, 15 puntos 20 puntos pero se va entonces lo importante de la clase hoy primero que atendieran cómo precalificar a una persona fácilmente en una conversación casual los detalles ya de los programas de préstamo vean ustedes les presenté la compañía que maneja Lupita como manager la cual ustedes tienen que buscar interés de parte de ustedes de todas maneras bueno yo te aconsejo que agarres el número de teléfono de ellos y todo porque ellos también ofrecen clases en la oficina de ellos verdad por ejemplo creo que me comentaste que la semana que viene quería dar una clase de qué del programa FHA el día miércoles entonces tú quieres saber más ese programa donde van a saber más las preguntas vaya ya a esa clase estamos implementando un down payment privado un down payment asista un down payment asista en privado de nosotros bueno eso lo van a saber el día miércoles no te vamos a contar para que lleguen no te vamos a contar para que lleguen no le digo porque así son recuerden es así ahora este no ya usted va a tener la oportunidad ya de conocerla más en este break que vamos a dar pero lo importante es eso muchachos la clase primero aprendí la segunda hey I gotta make a relationship with a lender someone first that would be honest with me que no me va a dar a calificar un cliente que lo va después a qué a crear expectativas que no son y el cliente lo primero que va a decir que ese Juan no sabía lo que estaba haciendo no dicen ellos sino este que es un la plataforma de ATR hay un enlace exclusivo que él llega a esa es otra de las ventajas verdad que no le hablamos para calificar para que la gente aplique todo lo que ustedes tienen que hacer cuando manden un cliente me mandan un mensajito que normalmente me llega una aplicación y yo llamo al cliente hola cómo estás y la aplicación no sé qué lo primero quién es tu real ya me dice no Juan entonces ya yo lo llamo a Juan ya estoy atendiendo a tu cliente que por dónde quiere la casa más o menos cuántos son los taxes para ver en cuánto lo podemos calificar entonces yo le mando el pre-approval a ustedes porque el cliente me lo están mandando ustedes hay clientes que me dicen no pero mándame el pre-approval a mí sí te lo puedo mandar a ti pero vas a perder la oportunidad de tener quien te represente tu cliente del realtor ya te conoce entonces la otra característica de buscar un lender que sean personas que estén en pro de tu negocio hay unos que están esperando para descuidarse para hacerlo al primo de ellos un descuido suyo el primo la prima o el muchos son el esposo la esposa y te llaman y te llaman a ti primero antes de llamar al realtor y tú quedaste fuera del pinche sí entonces esa relación es importante al igual la revelabilidad eso es lo que tienen que buscar la revelabilidad el hecho es que sé dónde están ubicados sé que voy a tocar la puerta me van a atender y que va a haber alguien ahí de 9 a 5 de lunes a viernes todos los días eso es lo más importante que deben buscar eso es que mira que yo te voy a dar 200 dólares y me trae un cliente 400 yo los escupo de una vez de esa gente sí los escupo así sale perro porque esos son los que están tratando de conseguir algo mío ofreciéndome pendejadas que no yo lo que quiero es un cliente perro no me des 400 dólares dame uno de los clientes eso que viene a buscar préstamo contigo y no tiene riesgo pues ese vale cuánto ese vale 6 mil 7 mil dólares no 400 no y pasa que el mismo cliente dice al primo mira vete a que te haga el préstamo Lupita cuando llegue el cliente ah que a mí me recomendó mi primo y entonces yo llamó al realtor que me lo trajo mira el primo de fulano ya te llamó no ah llámate a fulano porque mandó al primo y empiezale a buscar casa califica entre esto entonces ya la relación se hace un poquito más fuerte es cuestión de credibilidad bueno estaré ¿quién es la chica? Odali la que no la que va a venir la que va a venir no la que no se ha pasado se llama Onelia 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 está como se dice este gozando y sin ¿verdad? no diga mejor no diga mejor no diga bueno suerte que tenga y verdad recuérdense que es empower yourself con knowledge es lo que va a crear que ustedes tengan mayor negocio pero después no sé si van a seguir no ya terminamos por Zoom un placer feliz tarde entonces los que están por Zoom los que están por Instagram la información de tu gente pásenme la tarjeta sí pásenme la tarjeta para yo mandales un email así les mando un email a cada